Durante una presentación del cantante Cristian Nodal, la gente comenzó a gritar el nombre de Belinda con un insulto muy desagradable. En el video que fue publicado por una usuaria de Instagram, se muestra al famoso platicando con un mariachi sin que él evitara que el público siguiera gritando la frase desagradable. Esto en las fiestas de octubre de Guadalajara, Jalisco. Tras estos insultos por parte del público hacia Belinda en el concierto de Nodal, millones de seguidores y no seguidores de ambos cantantes reprobaron la actitud de los asistentes en el concierto de Guadalajara, ya que aunque Nodal haya dicho que no puede controlar la boca de las personas, también es cierto que él puede hacer un comentario para parar los insultos hacia su expareja. Como diciendo, les pido por favor no le insulten, eso no le afecta a él en nada y no porque la ame, sino porque todos merecen respeto. Mientras tanto, él solo queda como un patán ante todos por no hacer nada, por intentar parar los insultos hacia la hojiverde. Esto es lo que se ha dejado ver en las redes sociales. Recordemos que no es la primera vez que permite que le insulten de esa manera a su expareja Belinda. ¿Tú qué opinas de la manera que últimamente le recuerdan a su expareja a Nodal? ¿Crees que realmente puede parar los insultos hacia Belinda? Te invito a que dejes tu comentario. Recuerden que sus opiniones son importantes. Les invito a que dejen sus likes y se suscriban al canal, activando la campana de notificaciones para estar al día de contenido nuevo. Gracias, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.